Chicos les informo, estoy haciendo un nuevo sorteo de 5 skins de mida sombrío ya que se acaba de filtrar en esta nueva actualización que si llegara en la tienda de objetos este año Así que para poder participar en este sorteo solamente tienes que suscribirte a mi canal con campanita activada y sacarle foto a tu suscripción Esa foto enviarmela respondiendo al tweet fijado de mi perfil de twitter, el link de mi twitter te lo dejo en la descripción de este video Y ya con tan solo eso estas participando, ah pero muy importante, tienes que darle retweet a la publicación del sorteo Porque si no le das retweet, por desgracia el bot que escoge ganadores no te va a considerar como un participante Así que para poder participar tienes que darle retweet y publicar la imagen Dicho una vez todo esto, el sorteo finaliza horas antes de que la skin de mida sombrío salga en la tienda de objetos Les deseo mucha suerte a todos Ok, vamos a empezar por lo primero Cabe recalcar que son 5 recompensas en total Pero en este video te mostraré más recompensas como en torno a 10 o 12 ¿Por qué? Porque no solamente hay 5 recompensas que se han podido filtrar que llegaran a Fortnite Sino habrá más, ok Así que vamos a empezar por las recompensas de Fortnite Mars Como ya saben algunos y para los que no lo sepan Anualmente Fortnite es un evento de Halloween en la cual mete desafíos Por desgracia estos desafíos aún no están dentro de los archivos de juego Solamente están las recompensas Así que si tú me preguntas Oye Ender, ¿te sabes el desafío para desbloquear tal recompensa, número tal de tu video? No, no lo sé y nadie lo sabe ¿Por qué? Porque aún no están dentro de los archivos de juego Hace falta que tengamos otra actualización Quizás la siguiente semana o la siguiente que viene después de esa Y ahí es cuando recibiremos los desafíos Pero primero que nada Por lo que se ha podido filtrar Tendremos primero una la delta Un envoltorio Una mochila Una estela Y finalmente un pico Yo cuando vi las recompensas dije A ver, la última recompensa es una tontería No tiene nada que ver con Halloween Pero a lo mejor puede ser posible que cambie en el último momento Por eso te digo que tenemos que esperar a que haya una actualización el próximo martes O la siguiente semana que viene Para así poder saber si este pico que te voy a mostrar en este video va a cambiar Primero que nada Por lo visto vamos a poder conseguir una la delta No sé exactamente de qué calidad va a ser esta la delta No sé si va a ser de calidad rara o calidad épica Pero básicamente es esta Que pareciera ser una especie de cubo desarmado si te fijas Y literalmente tiene pues como te diré Animaciones del cubo Ok Se podría decir que esta la delta va a ser un cubo desarmado Que tiene animaciones del cubo Vale la redundancia Y pues está bastante chulo Pero bastante sencillo Yo lo que intuyo es que va a ser una especie de patineta O tabla de surf En la cual los tendremos que subir ahí Y ahí es donde podremos pues desplegar del autobús ¿Verdad? O desplegar el a la delta Como te digo Aún no se puede saber cuál será el desafío Para poder desbloquear esta recompensa Ni tampoco se sabe exactamente en qué orden Iremos pudiendo conseguir las recompensas Pero cabe recalcar que en este video No solamente te voy a mostrar las recompensas de Fornaimars Sino también otras recompensas que se han podido filtrar Que vamos a conseguir Inclusive Se ha podido revelar Y esto ya es 100% seguro No es una filtración tal cual Sino que ya se ha revelado Que podremos conseguir Una skin completamente gratis Durante el evento de Fornaimars Así que en este video Daré toda la información Pero bueno Primero vamos a terminar Con las recompensas de Fornaimars Y luego ya pasamos A las demás recompensas Que es lo que vendría siendo Una skin Y más cosillas por ahí ¿Ok? Ahora ya te acabo de mostrar El a la delta ¿Verdad? El a la delta ¿Qué te pareció? Coméntamelo acá abajo En la sección de los comentarios La siguiente recompensa Es algo bastante sencillito Literalmente es un envoltorio En Fortnite Pero este envoltorio Tiene como que una animación De murciélagos Ahora mismo lo estás viendo La verdad Este envoltorio No se ha podido descifrar Si va a ser un envoltorio Que tenga una animación Constante durante toda la partida O será un envoltorio Como una Un dibujo estático ¿Sabes? En la cual los murciélagos No se muevan para nada Y simplemente tengan Esos murciélagos ahí pegados Las armas Ojalá Y esto último no sea A mí sí me gustaría Que este envoltorio Tuviera alguna animación Ahora Yo lo que creo Y es pesado sospechar muchísimo Es que quizás Este evento De Fortnite Mars Tendrá en torno A 3, 4 desafíos Y la recompensa final Probablemente va a ser El ala delta Que te mostré hace un momento Que es esta La del cubo Pues desdoblado O despegado O así ¿Verdad? Como lo estás viendo ¿Verdad? Entonces yo lo que creo Que va a ser algo así Pero como te digo Como no se ha podido Filtrar los desafíos No se puede saber exactamente Si va a ser de este formato O simplemente aparecerán 5 desafíos Y tú recibirás la recompensa Por la cual hagas el desafío Es algo bueno Que fuera así ¿Por qué? Porque así ya no me estarían Obligando a hacer desafíos Que algunos serán Más difíciles que otros Y solamente haría desafíos Que a mí me interesan Por ejemplo A mí Yo en lo particular No iría a conseguir Este envoltorio Yo no me gusta Para nada este envoltorio Tengo para mi gusto Mejores envoltorios En mi inventario Así que para mí Este envoltorio Yo no iría por él Pero como te digo No sé si va a ser necesario Completar el desafío De este envoltorio Para poder conseguir El ala delta Que te acabo de mostrar Pero bueno Pasemos a la siguiente recompensa Esta recompensa Que te voy a mostrar Si me gusta bastante Es literalmente Esta bebida Ok Esta bebida que estás viendo aquí Va a ser una mochila Ok Es una especie de Bebida Un cerebro de zombie Es bastante curioso La verdad es que no sé Por qué me gusta Pero tiene bonita animación Por lo que se ha podido filtrar A mí me gusta bastante El diseño de esta mochila Y va a ser exclusiva Durante este evento Broder Cabe recalcar Que si tú nunca has participado En un evento de Fortnite Mars Todas las recompensas Que se puedan conseguir En este evento No se podrán volver a conseguir Jamás En ninguna otra semana En la tienda En ningún otro evento Ni en ningún otro año futuro Jamás Jamás de los jamases Se podrán conseguir Estas recompensas Por ejemplo Yo tengo todavía Cosas de Eventos de Fortnite Mars Pasados Por ejemplo Si no me equivoco Tengo una Que es esta Mira Fíjate La locomotora Oscura Creo que este fue El primer Fortnite Mars Que hizo Fortnite También tengo esta otra También tengo esta otra Que creo que fue Del segundo Ok Lo cual Son recompensas Que jamás Van a volver Aunque no estoy seguro Si este fue Del segundo O de cual Pero la verdad Son recompensas Que jamás van a volver Por más que la gente Quiera Ahora Pasemos a la siguiente Recompensa La siguiente recompensa Va a ser Una estela Que para los que no sepan Que es una estela Pues es cuando tú caes Del autobús Se muestra Como una especie De animación Ya sea Platanos O de lo que tú tengas En tu inventario Y básicamente La estela Que vamos a poder conseguir Es esta Que estás viendo Ahora mismo Una especie De cadenas Que van a estar Amarrados En tus brazos Como si fueran Tipo Las espadas De God of War El juego De Playstation Y Tendrán una animación Como verde Ok Como tipo No sé si llamarle Inframundo Porque los de Fortnite Siempre suelen meter Este color Para representar Como que el inframundo Al igual que el color Morado Pero Se podría decir Que van a ser Unas cadenas Que van a estar Atadas a ti Lo cual dices tú Vale Yo en lo particular Si iría por esta recompensa Ahora La última recompensa Que es la que te voy a mostrar A continuación Del evento de Fortnite Mars Que se han podido filtrar Es una recompensa Que yo no encuentro El por qué No tiene nada que ver Con Fortnite Mars No tiene nada que ver Con Halloween Nada con ningún zombie O muerto O algo así Y es como ¿Por qué Fortnite lo añadió? No lo entiendo Pero bueno Sin más preángulo Te voy a enseñar La última recompensa De Fortnite Mars 2021 Es esta Y ahora mismo Están apareciendo En pantalla Todas aquellas personitas Que han utilizado Recientemente El código de creador Bichota777 En la tienda De Fortnite Chicos Ya saben Que si quieren aparecer En un siguiente videito Tal cual Y como estas Por no lo están haciendo Solo tienes que utilizar El código Bichota777 En la tienda Comprarte algo con él Ya sea Un emote Un pico Una skin Lo que sea Y sacarle foto A tu compra Y esa foto Enviámela Respondiendo A cualquiera De los tweets En mi perfil De Twitter El link De mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías Aparecer En un siguiente videito Ahora si que si Sigamos Y muchas gracias Por comprar algo Con el código Bichota77 Sin más preángulo Te voy a enseñar La última recompensa De Fortnite Mars 2021 Es esta Es literalmente Un pico Que no tiene nada Que ver con Halloween Y no sé Si es porque Quizás para aquel Entonces metan Algún personaje Que sea muy Representativo De este evento De Fortnite Mars 2021 Y este sea su pico La verdad es que No lo sé Pero a mi en particular Este pico No me gusta Porque no tiene nada Que ver con Fortnite Mars brother No tiene nada que ver Entonces yo En lo particular Solamente iría Por el A la delta La mochila Y finalmente La estela Y por tu mamá en taca Por esas cuatro Digo no es cierto No se la crean Una broma Ok Pero bueno Ahora Vamos a ir A las demás recompensas Ya te acabo de mostrar Las cinco recompensas Completamente gratis Que podremos conseguir Durante el evento De Fortnite Mars Pero cabe recalcar Que hay más recompensas Por ahí ocultas Primero que nada Resulta ser Con que podremos Conseguir una skin Completamente gratis Ok Tal cual y como Lo acabas de escuchar Una skin Que tiene la temática De Fortnite Mars Para los que no sepan Hace más o menos Unos dos semanas O así Se nos reveló Que Fortnite Estaba colaborando Con una aplicación Llamada Stream Elements Ok Para los que no sepan Que es Stream Elements Es una página De internet Que te permite Pues meterle Distintos elementos A tu directo Ok A tu stream Como quieras decirle Y esta página La utilizan muchos creadores De contenido Yo la utilizo Inclusive La mayoría De las personas Que tienen un canal De Twitch Y hacen directos Por ahí El 95% De las personas Terminan utilizando Esta página Si o si Porque es una página Una herramienta Muy esencial Más que nada Pues resulta ser Con que Esta herramienta Esencial Tiene Una configuración O mejor dicho Una sección En la cual Al tu entrar A la página De Stream Elements Mucho cuidado Te voy a dejar El link De esta página En la descripción Del video Cuando tu entras A esta página Te tienes que ir aquí A la sección De ingresos Se va a desplegar Esto de aquí Y tienes que irte A parre chips De hecho Si lo haces Ahora mismo Te darás cuenta Que tiene una especie De un número uno De color verde ¿Verdad? Te das cuenta De eso Al entrar aquí Te das cuenta Que hay una especie De colaboración Con Forray Mars En la cual Nos permite Literalmente Conseguir Una skin Completamente gratis Pero mucho ojo Hasta el momento No podemos Aplicar Para poder Pues más que nada Participar En este evento Para poder Participar Tienes que esperarte Por lo que Según escuché Hasta el día de mañana A la hora Que se actualice La tienda Según lo que yo Escuché No te voy a Ser sincero O mejor dicho No te voy a Mentir No te voy a Mentir Y te voy a Ser sincero No sé exactamente Cuando Pero muchos Filtradores Dicen que será A partir de mañana Cuando se actualice La tienda Así que O mejor dicho A partir Si no Si a partir De mañana Cuando se actualice La tienda Broder De hecho Si a partir De mañana Hoy estamos A un día Miércoles Mañana Jueves Cuando se actualice La tienda Si tú eres Español Se actualizará El viernes La madrugada Si tú eres Latinoamericano Pues el jueves En la noche Así que Así que según Cuando se actualice La tienda Podremos tener acceso A aplicar En este Programa Y básicamente Lo que te dice Este programa O esta colaboración De Streamlabs Te dice lo siguiente Te dice Haz un directo Durante 10 horas Con una tasa mínima De espectadores De 5 en tu directo Eso quiere decir Que tú puedes Hacer un directo No estoy seguro Si de 10 horas Seguidas O Pueden ser Por ejemplo Una hora diaria Hasta que acabe el evento O puede ser Dos horas Hasta que acabe El evento No lo sé Ok A lo mejor Dos horas Por 5 días Y ya con eso Completas Las 10 horas Pues básicamente Te dice Que tú hagas Un directo De 10 horas No te digo No sé Si va a ser Dividido o no Pero tendrás Que tener Por lo menos 5 espectadores Esto se puede Solucionar Muy fácil Simplemente Si tú no tienes Suscriptores O algo así Créate Distintas No sé Diferentes cuentas Y entra Con diferentes cuentas A tu directo Y ya con eso Te va a contar 5 espectadores Y en teoría Con esto Te deberían de dar La skin Que están regalando Ahora ¿Cuál es la skin Que están regalando? Según las filtraciones Es una skin Llamada Disguise No estoy muy seguro Si esta es la forma Correcta de pronunciarlo Pero en español Se escribe Disguise La traducción correcta A esta A esta palabra Creo que es algo así Como oculto O escondido No estoy muy seguro Pero dudo mucho Que la skin Se termine llamando Así Ahora Cabe recalcar Una cosa muy importante Yo Cuando he estado Hablando acerca De esta recompensa Estoy disidirse Con que mañana Día 14 de octubre Y la 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 Se podrá conseguir Y no sé que cuantas ¿Verdad? Déjenme les digo Que estoy grabando Este video El día 13 de octubre Y cuando digo El día de mañana 14 de octubre Pues es porque Va a ser para hoy Para ustedes mismos O sea Cuando ustedes Estén viendo Este video Va a ser Me entendieron ¿No? Hoy 14 de octubre Pero para mi Es mañana 13 de octubre Pero bueno El caso A partir del día de hoy 14 de octubre Podrán conseguir Participar En este evento Donde tendrás que ser Directo Durante al menos 10 horas Así que si tú tienes La oportunidad de hacer Directo Adelante brother Porque va a ser Una skin Que va a ser exclusiva De este evento Probablemente después Se podrá conseguir En la tienda Pero te costará pagos Es la única manera De poder conseguir Una skin gratis Hasta el momento Pero bueno Ahora Si tú me preguntas Ender ¿Y cómo es esta skin Llamada Disguise? Pues muy Muy probablemente No lo sé No a ver ya En serio Resulta ser Con que esta skin Creo y sospecho Que es esta Ok La que es La asesina del cubo Que aparece En alguna que otra Dimensión del paralelo En las partidas Ok Pero No estoy del todo seguro ¿Por qué? Porque Yo he buscado Los archivos Inclusive He buscado En páginas Donde se pueden Mostrar skins filtradas Y todo eso Y ningún filtrador Muestra alguna skin De Llamada Disguise Entonces creo que La skin de Disguise Aún se encuentra Encriptada Y tú te preguntarás Ender ¿Qué significa Encriptada? Es un concepto Que ya he dicho Muchas ocasiones En mis videos Casi siempre Pero básicamente Encriptado es cuando Algo no se puede Filtrar Ok Porque se encuentra Como con una especie De código Con candado En la cual Ese código No está fácil De obtener Entonces muchas veces Es muy difícil De descifrar Skins Encriptadas Y en algunas Otras ocasiones Es un poco Más fácil Y por eso Es que se filtran Muchas cosas Pero bueno En esta ocasión Por lo que se ha podido Filtrar hasta el momento Va a ser una skin Completamente gratis Como recompensa Llamada Disguise Que no sabemos Exactamente Como luzca Pero Lo importante Es que será Una skin Completamente gratis A partir del día De hoy Cuando se utilice La tienda Así que recuerda Visitar la descripción De este video Para entrar a la página De stream Elements Punto com Así es como se escribe Si es que no quiere Visitar la descripción Y ya con eso Podrás entrar A esta página Ahora si Pasemos a las siguientes Recompensas Ahora vamos a pasar Con las siguientes Recompensas Que son de Twitch Ok Estas recompensas Tienen que ver Con el evento De Fortnite Mars 2021 Y por eso Es que la estoy Implementando En este video Pero bueno Básicamente Para los que no sepan Desde hace ya Bastantes años Se han podido Conseguir Twitch drops Ok O drops de Twitch Como tú quieras decirle ¿Qué es eso Ender? Es una mecánica Que Fortnite tiene Con la empresa O la página Como quieras decirle De Twitch Que para los que no sepan Que es Twitch Es una página Donde se puede ver directos Que básicamente Te dice Con que si tú ves Cierta cantidad de minutos Un directo de Fortnite De algún canal Que tenga los drops Activados Podrás recibir Distintas recompensas En tu cuenta Esto se viene haciendo Ya desde hace Bastante tiempo Entonces Resulta ser Con que en esta ocasión Fortnite Se le ha filtrado Que va a recibir O vamos a recibir Nosotros diferentes Twitch drops Más adelante Y estos serán Las recompensas Que podremos conseguir Primero que nada Vamos a poder conseguir Un emoji Ok Este emoji No es la gran cosa Pero será exclusivo De este evento Después tendremos Este otro graffiti Que también es De la Fortnite Championships Y ahí se ve Sus siglas Fortnite FNCS Ok Después una pantalla De carga exclusiva Esta pantalla de carga Me gusta muchísimo Y finalmente Una mochila Un estilo De la mochila Del número uno Ok Para los que no sepan Esta mochila Se ha podido conseguir En el pasado Gracias también A los Twitch drops Y creo que Si tú nunca la has conseguido Basta con que tú Tú la consigas por primera vez Para poder desbloquear Todos sus estilos Ok Creo No estoy seguro Si sí Pero al menos Cuando yo desbloqueé La mochila Me dieron todos los estilos Que estaban hasta el momento ¿Verdad? Pero Ah mira Ya me la acaban de dar LOL No sabía que ya la acabo De conseguir LOL Yo pensé que esta mochila Yo todavía tenía que ir A conseguirla Pues los que ya tenían Esta mochila Ya pueden desbloquear El estilo O más bien Ya con tan solo entrar Y editar estilo Ya podrás tener El nuevo estilo De la Twitch drops De 2021 De Fortnite Mar 2021 Perdón Pero bueno Ahora ¿En qué orden Se podrán ir consiguiendo Cada recompensa? ¿Y en qué fechas? Ojo Si tú quieres conseguir El emoji Tendrás que ver un directo Durante al menos 15 minutos De algún canal de Fortnite Que tenga los drops Activados Ok Será a partir De 16 de octubre Desde las 12 pm Hasta el día 18 de octubre Ok Así que pon mucha atención Con eso Ahora Si quieres conseguir El spray Tendrá que ser A partir del día 23 de octubre Así que Si tú lo quieres conseguir Antes no se va a poder Tienes que esperar Hasta el 23 de octubre A partir de las 12 pm Hasta el día 25 de octubre Es decir Solamente durará Disponible Dos días Después Si quieres conseguir La pantera de carga Tienes que intentar Conseguirla El día 28 de octubre Hasta el día 29 de octubre Si no me equivoco También dura Nada más Dos días Pero Mucho ojo Lo importante Que sería La mochila O el estilo De la mochila Que te acabo de enseñar Es a partir del día 30 de octubre A las 12 de la mañana Hasta el 1 de noviembre Ok También hasta la 1 de la mañana O algo así Entonces Es muy importante Que estén atentos A esas fechas Si tú Intentas conseguir Alguna de las recompensas Pero resulta ser Como que se te pasó La fecha Para poderlo conseguir Ni modo Ya no lo podrás conseguir Nunca más Así que recuerden Estas recompensas Serán completamente gratis Con tan solo ver Algún directo de Twitch Que tenga los drops activados De Fortnite Ok Uno de ellos Es de TheGrefg Y muchos otros gringos Que juegan Fortnite Ok chicos Finalmente vamos a hablar De las últimas recompensas Estas fueron filtradas Por el filtrador Llamado iFireMonkey Y dice lo siguiente Las siguientes dos recompensas Se otorgarán Por una copa De Fortnite Mar 2021 El spray Feeling Rightful Tiene el mismo diseño Que la pantalla de carga Feel My Wrath Y actualmente No tenemos una fuente Para obtenerlo Básicamente Nos muestran Las recompensas Que podremos conseguir Durante este evento De ¿Cómo llamarle? De copa de Fortnite Marz O torneo Y Será este graffiti Y este emoji Las recompensas Están bastante sencillas Pero no son todas También Es esta pantalla de carga Que estás viendo ahora mismo Llamada Feel My Wrath Ok Y Es una pantalla de carga Bastante chula La verdad es que No sé cómo se manejará Ese sistema de recompensas Ni cuántos puntos Tendremos que conseguir Para poder conseguir Cada recompensa Pero Supongo que Fortnite Lo irá anunciando Más adelante Tenemos que estar atentos A las redes sociales De Fortnite Para ver qué es lo que Comunican en un futuro Pero Hasta el momento Estas han sido Todas las recompensas Que se han podido filtrar Ahora Se ha podido filtrar Un dato muy interesante Sobre la skin secreta Del pase de batalla Que es como La reina del cubo Y Es esta ¿Verdad? Como ya sabemos todos Hasta el momento No se ha podido filtrar Esta reina Pero La reina Ya se encuentra Dentro de los archivos De juego Y Se ha podido filtrar Cómo es que luce Y luce Más o menos Así Es su silueta ¿Ok? Esta es la silueta De la reina del cubo O la skin secreta Del pase de batalla De esta temporada Y Pues se ve bastante chula La verdad Es que Como te digo No se ha podido filtrar Todavía Porque se encuentra Como en modo Encriptada Pero Más o menos Te puedes dar cuenta De cómo es que va a lucir A la hora de que salga Para todo el mundo Esperemos Este Muy bonita Porque esta skin Tiene pinta De que podrá ser La mejor skin Más bonita Hablando de skin Secretas del pase de batalla De todas las temporadas De Fortnite ¿Ok? Así que Si les gustó el video Por favor Suscríbanse Que en la campanita activada Y Utilicen El código de creador Pichota777 En la tienda de Fortnite También si quieren Vean uno de los videos Que están apareciendo Ahora mismo en pantalla Y nos vemos Hasta el siguiente videito Un saludito Y Bye bye